Hola qué tal, bienvenidos a un vídeo más a las curiosidades de mamá. El día de hoy voy a hacer un rico espagueti verde. Aquí les voy a presentar los ingredientes que voy a ocupar para esta receta. Lo primero que voy a ocupar es el espagueti, también voy a ocupar unas hojitas de laurel, voy a ocupar aceite, voy a ocupar un chile poblano, voy a ocupar cilantro, aquí tengo el cilantro, perejil, ajo, un poquito de cebolla y dos cubitos de nor suiza para darle mucho sabor a este rico espagueti. Y aquí también le vamos a poner leche evaporada, crema y sal, es lo único que vamos a ocupar en esta receta. Aquí ya puse mi cacerola a hervir con agua, le voy a poner cebolla, las hojitas de laurel y le voy a poner poquito de sal para que se vaya sazonando. Me voy a esperar unos cinco minutos para que ya empiece a hervir y le agrego los espaguetis. Aquí el agua ya está hirviendo, ahora sí le voy a poner los espaguetis poco a poco para que se vayan sumergiendo bien en el agua caliente, es poco a poco para que se vayan ablandando bien. Aquí el chiste no es partirlos en dos pedazos. En lo que el espagueti se está cociendo voy a poner a asar este chile poblano para aprovechar ya el fuego que tengo aquí y también en lo que voy moviendo el espagueti para que no se pegue, ya que en este recipiente si no lo muevo se me puede pegar. Aquí el espagueti también ya se esponjó y el chile poblano lo voy volteando poco a poco para que tampoco se me queme, porque con el fuego se puede quemar ya que el fuego de la leña es diferente al fuego de una estufa. El chile ya quedó bien asado, se ve de esta manera, ahora sí lo voy a poner en una bolsa para que se sude y sea más fácil quitarle la cáscara. Y también aquí voy a aprovechar para para checar el espagueti. Si ya está listo ya lo retiro. Aquí ya con cuidado porque está muy caliente. El espagueti igual ya está bien, ahora sí lo voy a retirar para colarlo. Así quedó el espagueti bien cocidito. Se ablandó muy bonito y también suelta un olor muy muy rico con el laurel. El laurel le da un sabor muy diferente al espagueti. Antes de colarlo le voy a quitar el laurel y la cebollita que le puse. Lo pongo a un lado, ahora sí lo voy a colar. Aquí lo voy a poner a escurrirse un poquito en lo que preparo los ingredientes que le voy a echar a este espagueti. Aquí pasaron cinco minutos. Lo dejé reposar un poco. Ahora sí le voy a quitar la cáscara. Esto es para que sea más fácil retirárselo. Y pues igual esta receta lo quise hacer aquí en la cocina de mi mamá, ya que mi mamá ahorita está estrenando su cocina. Y pues quise venir a hacer esta comida para convivir con ellos. Igual ahorita ellos no están. Mi mamá salió a caminar un rato con Hugo. En lo que también yo estoy preparando, esta comida. Y pues quise cocinar aquí ya que me gustó mucho la cocina de mi mamá. Le quedó muy muy bonito. Ahora sí le quito la semilla. Pues esto lo abrí así, porque como no va a ser relleno. Bueno, entonces ya quedó así. Ahora sí voy a ponerlo. Lo voy a moler junto con los otros ingredientes en la licuadora. Ahora sí le voy a poner este cilantro. Aquí también le voy a poner el perejil. Aquí le voy a poner las hojitas de perejil. También le voy a agregar el chile poblano. Esto se lo voy a poner poco a poco. También aquí le voy a agregar la cebolla. Tres dientes de ajo. También le voy a poner... Mientras, solo le voy a poner un cubito de norzuiza. Le voy a agregar la leche evaporada. Y también ya le voy a agregar la crema. Ahora sí voy a molerlo ya en la licuadora. Aquí voy a poner a calentar esta cazuela. Le voy a agregar aceite. Y le voy a agregar cebolla para freír la salsa. Aquí voy a agregar la cebolla. Aquí voy a retirar la cebolla. La cebolla nada más era para darle sabor a la salsa y al aceite. Ahora sí voy a agregar la salsa. Voy a agregarle el espagueti. Voy a agregarle el espagueti. Y pues, yo me voy a agregarle holladita. Y pues, abajo me voy a ponerle ch handla. ¡Gracias! ahora sí la salsa ya quedó muy bien sazonado ahora sí le voy a agregar el espagueti aquí me voy a apoyar con un tenedor esta salsa pues no se cuela por lo que el chiste aquí es tener las hojitas así que se vean encima del espagueti ahora sí lo revuelvo bien bien para que se vaya revolviendo bien bien con la salsa aquí nada más es revolverlo bien y a retirarlo ya que la salsa ya quedó bien sazonado lo revuelvo despacio para que tampoco se bata el espagueti ahora sí lo voy a dejar un ratito ahí nada más para que se vaya calentando me espero un ratito lo voy a dejar un ratito para retirarlo ahora sí lo retiro y así me quedó este espagueti lo sigo revolviendo para que no se me pegue bueno así me quedó este rico espagueti ahorita le voy a poner un poquito de queso se me olvidó mencionar el queso al principio de este video le voy a poner queso para que se vea bien y también si pueden observar aquí se ven las hojitas del cilantro y perejil se ven en forma de puntitos ahora sí esto huele riquísimo huele riquísimo también sabe muy muy rico así está ahora sí lo voy a probar ahorita yo me voy a esperar a mi mamá para desayunar con ella en lo que ella llega con Hugo que fueron a caminar y mi papá llega más tarde este espagueti también lo pueden preparar de diferentes maneras también se le puede poner mantequilla pero yo esta vez no tengo mantequilla por eso le puse aceite pero pues hay varias maneras de preparar el espagueti verde como el espagueti rojo blanco y esta receta que yo le puse los ingredientes que yo le agregué aquí en esta receta pues son los que yo tengo aquí a la mano el perejil lo tengo aquí cerca de la casa también el cilantro lo único que compré aquí es el es el queso la crema el espagueti ya los demás ingredientes el chile poblano eso no lo sembramos aquí espero que a ustedes les guste a mi me encantó esta receta compartir con ustedes esta rica receta y ahorita vamos a comer mi mamá y yo también en los comentarios me pueden poner como lo preparan ustedes cual es el que más les gusta para que también yo también lo haga de de esa manera como ustedes lo preparan me gustaría que me compartieran sus recetas y pues espero que a ustedes les guste la receta que yo hice como yo lo preparé aquí invité a mi mamá para que coma conmigo y también pruebe este rico espagueti verde que preparé el día de hoy mi papá aquí no nos acompaña porque él salió y pues nada más me encuentro con mi mamá gracias hija se ve es el espagueti verde ¿no? sí aquí también hay queso gracias y agua para acompañarlo y también no este aquí no puede faltar las tortillas a mano de esta manera vamos a comer nosotras vamos a a disfrutar de este rico espagueti espero que les haya gustado este video yo lo hice con mucho cariño para compartirlo con ustedes y pues nos vemos hasta un siguiente video yo aquí de igual manera le estoy acompañando a mi hija gracias hija este te voy a acompañar a comer este rico espagueti se ve muy rico gracias mamá gracias Dios los bendiga que pasen un bonito día y nos vemos y muchas gracias por acompañarnos en este video ¡Gracias!